Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, 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 buenas. Aquí sigo, en el Festival de Cannes. Bueno, pues, acabo de salir de ver Cannes of Kindness, la película de Yorgos Lantimos, la película del director griego que hace muy poquito triunfaba en la gala de los Oscars, consiguiendo el segundo premio para Emma Stones y unos cuantos más para su maravillosa película Pobres Criaturas. ¿Qué tenemos que decir de Cannes of Kindness? Es verdad que, por lo que estoy escuchando ya, las opiniones van a ser bastante divididas. En mi caso, me ha encantado, me ha encantado, y os explico por qué. Todos los que seáis fans del primer Yorgos Lantimos, del Yorgos Lantimos, que es la favorita, vais a estar de enhorabuena, porque lo que es Cannes of Kindness es una fiesta, una fiesta absoluta, donde se celebran los highlights, las grandes claves del cine de Yorgos Lantimos, presentes en películas como Canino, como Alps, como Ser el Diferente de un Cierro Sagrado, o como Langosta. Vuelve ese Yorgos Lantimos que se consagró con el nombre del Michael Haneke del Geo, del Michael Haneke griego. Ese director que nos tenía acostumbrados a mostrar la cara más fea de la humanidad, y a demostrar lo intoxicados que estamos por dentro, lo contaminados que estamos. Termino que, por cierto, es bastante importante dentro de la película. ¿De qué trata Cannes of Kindness? Cannes of Kindness es un plato de tres sabores. Es como la teología del corneto, o relatos salvajes, pero de Yorgos Lantimos, un pequeño serial, una pequeña antología, en la que se nos cuentan tres historias con una temática conjunta que consiste en desenmascarar la podredumbre de la sociedad a través de los presuntos valores que la elevarían, que para Yorgos Lantimos desde luego no es el caso, y son el ambiente laboral, la relación matrimonial o el amor, y la religión y el miedo a la muerte. Esos son los tres temas, cada uno, con su historia, que conformaría la trilogía que formaría Cannes of Kindness. En cada una de estas pequeñas historias, más o menos 50, 55 minutos, ¿vale? Encontramos a los mismos actores protagonizando diversos papeles, aumentando esa sensación de que lo que busca Yorgos Lantimos es quitar máscaras al mismo tiempo que las va poniendo a sus actores para que se vayan distribuyendo en las diferentes historias. Regresa Emma Stone, que ya se ha convertido en actriz fetiche del director, además se está preparando su próxima película con él. Se incorpora Jesse Plymouth para coprotagonizar con Emma Stone. Emma Stone es el actor que más peso tiene junto a ella, hasta el punto de que la primera historia es prácticamente suya, la segunda es compartida y la tercera la recupera Emma Stone. Junto a esto se reincorporan nombres como William Dafoe o como Margarita Cuali, que ya lo decimos en Pobre Escriatura, y unas cuantas estrellas más que no os vamos a desvelar para que las descubráis. Voy a comentaros, sin spoilers, un poco en qué consiste cada una de las tres historias. En la primera historia, como yo decía, encontramos una circunstancia en la que el ambiente laboral crea marionetas. Tenemos a un titiritero con la figura de William Dafoe, que está influyendo directamente en la vida del personaje de Jesse Plymouth, hasta a punto de demostrarnos cómo el trabajo puede consumirnos de manera que todos los elementos de nuestra vida dependan de ella. En la segunda, encontramos una relación matrimonial entre el personaje de Clemouth y el personaje de Emma Stone, en la que se va a dilucidar o se va a analizar el concepto de la dependencia, de la codependencia, de la confusión, que hay en el amor, cuando se considera que debes entregarlo todo por la otra persona, y eso es amar. Y la necesidad de pensar que la otra persona tiene que ser perfecta, y si no es perfecta, o no es lo que tú consideras perfecta, a lo mejor ya no es esa persona que tú querías. Esos son los dos conceptos que se ponen frente a frente. Estoy siendo bastante críptico, o intento usarlo, para no desvelaros las claves de la trama, y que podréis llegar frescos y disfrutarlas por vuestra tarta. Y el último tercio, la última historia, es un mejunje un poquito más irregular, donde caben más elementos, pero donde se pone de manifiesto la espiritualidad, el miedo a la muerte, las sectas y la religión. Y cómo influye la religión en nuestra forma de vida, en nuestra forma de comportarnos con los demás, y en el concepto de la familia, concretamente. Os comentaba que vuelve Yorvos Lántimos el previo a la favorita, porque esta trilogía también podría estar conformada directamente por Canino, por Alf, o por el sacrificio de un ciervo sagrado, las cuales el griego consideró que tenían la chicha suficiente como para conformar una unidad por sí misma, una película. Pero, en su conjunto, podrían formar una trilogía exactamente igual de codependiente, o muy parecida a la que nos ha entregado en Kinds of Kindness, donde no solamente recupera ese retorcido, que bueno, en La Favorita y en Pobres Criaturas también podíamos encontrar, pero de forma más salvaje, de forma más descarnada, de forma mucho menos mainstream, como ya lo hacía efectivamente hasta la película del sacrificio de Utero Bosana. No solamente eso, sino que también vuelve a una posa en escena mucho más cubriquiana, con el punto de puga, con una disposición de los elementos dentro del plano mucho más ordenada, abandona prácticamente, excepto en un par de puntos, el uso del ojo de pez. Ese exceso del diseño de producción vuelve de nuevo a ser películas muchísimo más aseadas, muchísimo más asépticas, asépticas para que vayan al hueso, para que sean como una pequeña cirugía, donde se diseccione el ser humano, donde se haga una clase de anatomía y nos muestre lo asquerosos que somos por delito. Hay violencia, hay mucho sexo, de hecho hay una parte en el segundo episodio que es mi favorito, que nos hemos reído toda la sala y que es absolutamente maravilloso en torno al sexo. Hay cosas bastante desagradables y eso puede provocar que se quede fuera bastante gente, a pesar de que es una comedia. Porque Yorgo Slantimos en realidad siempre hace comedias, o prácticamente siempre desde hace tiempo. considera que el lenguaje perfecto para que su mensaje cale en la gente, para que se meta dentro de la piel, para que te metas en ello y no quedes sobrecargado por un mensaje excesivo, que no te quedes diciendo pero este tío, ¿quién nos quiere fijar? ¿Por qué me da esta brasa? Fíjame eso, para que no sea cargante, ha considerado que el mejor lenguaje es en la comedia. Y yo creo que es lo más acertado que ha podido hacer. Porque creo que es un cómico perfecto. Prácticamente todo su gas funciona y la sala al completo se reía. ¿Pero qué pasa? Que todo esto, todo este retorgido, todo este lenguaje abusivo, donde no tiene ningún tipo de misericordia con sus personajes, puede hacer bastante media, sobre todo teniendo en cuenta que es una historia de casi tres horas. Es una película de casi tres horas que se le puede hacer muy puesta arriba a muchísima gente, sobre todo si tienen el estómago delicado. ¿Cuál sería mi calificación de Kinds of Kindness? Para mí no es la mejor película de Choculantimos, para mí ese honor todavía sigue perteneciendo a una película como el que me gusta, pero creo que está a la altura del sacrificio de un ciervo sagrado y le voy a colocar cuatro estrellas. Cuatro, que son bastante justas, me lo he pasado como un enano y creo que si entras en ese juego retorcido, en ese juego macabro, como si estuvieses leyendo un tomo de historietas cortas absolutamente desproporcionadas y exageradas, la va a estar. Por cierto, esto, esto sí que considero que es exprimir el cine, exprimir a tus actores, ser arriesgado, que no te importe ser irritante para el espectador, que imprimas en las imágenes y en la narrativa lo que tú quieres contar y no ese va y ven que nos ha intentado vender con Negópolis, de Fácil por Cópula, donde no se aclara ni el mismo el que nos quiere contar ni cómo ni... me voy corriendo al pase de Paul Schrader o Canadá, que va a ser el siguiente vídeo, pero os lo haré mañana por la mañana. Un beso. Acción, tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco.